bueno pues queridos amigos suscriptores venimos con otro nuevo vídeo y aquí los hemos hecho presente con ronald y christian aquí andamos pues respirando aire puro barrona gracias por todas las bendiciones que dios los ha dejado el aire así es y cristian cómo se sienten de respirando aire puro cristiano así es así después aquí les vamos a mostrar lo que es una parte de la naturaleza que tenemos en este bello cariño el salvador chiquito pero hermoso y le vamos a hacer unas mostraciones lo que es el paisaje lo que tiene nuestro cariño el salvador mira me enfoca para allá mira qué bonito se mira bueno pues aquí les vamos a hacer unas tomas lo que se trata lo que todo la naturaleza andamos nosotros respirando aire puro afuera lo que es lo que es contaminaciones de aire de aire de con humo de camión y podemos presionar este animalito pues comiendo a lo que es un zacatillo verde bueno pues aquí tenemos los botones con ganas ya de ser saluditos quizás va sí saluditos allí para todos los suscriptores suscriptores y los que no han suscribido que se suscriban y que los dejen un like que los comenten nuestros vídeos allí saluditos para juan gonzález y adela gonzález a mi amigo luis y a mi amiga mirna quintanilla y para mi amigo el solterito que siempre está pendiente de nuestros vídeos este bendiciones ahí amigos para todos ustedes que dios los bendiga y a ustedes así es así es pues este ahí esperemos a nuestros amigos pues que ven nuestros vídeos que no sólo vean nuestros vídeos para decirle si les gusta nuestro contenido que está agarrando gripe bueno pues esperemos a iva los amigos que sólo ven nuestros vídeos pues esperemos que les gusta nuestro contenido y que se suscriban también barrona y así es que se suscriban así después y en este gordito bueno pues cariños amigos suscriptores lo que ven al fondo 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 como dijo el fondo sitio bueno pues allá podemos apreciar lo que es el mar alta al fondo aquí andamos a una altura barrona como unos unos 5 mil metros altura altura casi casi a nivel del mar y lo tenemos rodeado estamos rodeados de agua estamos rodeados de agua estamos rodeados de agüita y pues aquí podemos apreciar también un palito un palito bonito que le dice en el huisco yol cómo se siente muchachos de andar aquí lo que es respirando aire puro contentos y divertidos así es porque nosotros decimos vamos a ir a grabar está bien los demás no pueden porque como les decimos algunos estudian en las mañanas otros por motivos de trabajo pues por eso no salen con nosotros pero nosotros aquí andamos siempre echando le gana a los vídeos con todo activa aquí usted yo y este también aquí que este casi no le quiero poner mente pero le tiene que poner porque sí así es no pues ahí andamos con todos echándole ganas aquí no tenemos nosotros la sección de personas todos somos unidos y es lo bonito el salvador mi gente porque es un canal humilde sencillo y nada de que uno es más que otro todos todos valemos el mismo precio así después si es como nosotros le estamos echando ganas nuestros vídeos pues y pues ahí esperemos para no no esté no desmayar nosotros pues nosotros vamos siempre venga lo que venga a nosotros siempre para adelante yo ya me estoy fijando que el palo que usas rayos le cayó centellazos con el palo ronda aquel que se mira seco allá y así podemos apreciar el árbol que sigue a la naturaleza va quizás porque que algo tenía alguna culebra quizás y pues ya le cayó algún rayo es por este por veneno que tienen ronda por eso sí por veneno porque hay culebras malas para que nuestro padre celestial que está en el cielo dice estas culebras son malas para los humanos y las vamos a eliminar dice él así es pues él siempre los cuidaba él no los deja en que seamos bueno más que todo aunque los portemos mal va siempre él ve por nosotros vela vela por cada día nosotros porque miren qué más queramos con el día que nos ha regalado el sol el aire puro que respiramos así es así es y por eso queridos amigos y retores los hemos venido lo que es este día puede respirar aire puro ya que los demás muchachos no pudieron venir va por el motivo de que estudian otros trabajan pues ahí tenemos también a don r tenemos a don jesús pues que también trabajan va entonces por ese motivo no es nuestro presente pero el salvador mi gente no de maya de nosotros siempre andamos con todo aquí barrona con todos los poderes haciendo nuestros vídeos para que los suscriptores se diviertan así es así es aquí tenemos un palito ya para la sombra barrona y mire cabalito le había preparado a nuestro señor mire una piedra cada uno porque se siente bueno porque tenemos un arbolito que gracias a dios los está dando una sombrita pero genial ahí se puede estar a dormir barrona para que hubiera otro palo y poner una maca bueno pues ahí saludito este al solterito ahí pues especialmente también para él allí va que que más que todo pues él siempre los apoya y los apoya los da consejos pues es lo bueno el salvador mi gente que tenemos gente tenemos gente que los apoyan también ahí saluditos a todos los suscriptores a sólo suscriptores que los pusieron nos pusieron buenos comentarios cuando trepamos un vídeo de ivania que trepamos un vídeo de ivania cuando ella se despide de nuestro canal salvador mi gente nosotros nos sentimos triste padre porque ya estábamos ya acostumbrados de de ver el grupo reunirlos todos este hablar cuando nos echamos los cafecitos ya los repartía cafecito no pues iba siempre nosotros siempre vamos a seguir humilde todo venga lo que venga nosotros salvador mi gente siempre arriba dijo arriba arriba como dijo en su escritor no voy a agarrar impulso dijo no venga desmayar como un paso que dice dijo que por agarrar impulso le dan para atrás no es el mejor para adelante y no para atrás dijo saluditos para todos los suscriptores pues que los los comentaron allí en ese vídeo cuando se despidió ivania más que todo de nosotros saluditos y a todos ellos que pusieron bendiciones para nosotros y nosotros los alegramos de ver que ellos los apoyan barrona siempre hay en todo vídeo tiene que estar el comentario y pues sí que gracias por los comentarios que los ponen muchas gracias bendiciones y para todos los suscriptores por ese lindo corazón que tienen de ponerlos el comentario y es el like y si los dan para abajo pues como les digo siempre vamos para arriba así es primero dios llevamos una meta y la tenemos que cumplir amigos suscriptores así es y ahí esperamos a los amigos para que que si tienen más amigos que los inviten a ver el canal salvador mi gente pues que se suscriban allí que donde digan se suscribe que ponen que pucha en la campanita y ya están suscritos y ahí pueden comentar poner los likes y cuando cuantas veces subamos vídeos allí les va a caer la notificación del vídeo que hemos subido siempre vídeos bonitos y sanos allí para todos ustedes amigos así es por nosotros es un grupo humilde pues un grupo humilde que tenemos aquí el salvador mi gente pues que este contenido que atrapamos nosotros lo pueden ver niños niñas y pues es cosa sana va las cosas que nosotros pues cualquier persona le vamos a llegar al corazón con nuestros vídeos porque repamos cosas sanas van o no es honesto así es así es y cristian pues cómo se siente cristian y andar activa en esta naturaleza va es de chacalimba no sino río chacuate la muda si votó la lista es que no se convirtió como los chacuates después de qué en botanas alas se convierten en en chicharra con chicharrita botan esas no son algo no como como no como le dicen como humana como leen una cosita pero si ellos después se convierten en chicharra porque echan alas ya me corté eso no es bueno pues queridos amigos sobre tores así es como vamos a estar compartiendo nuestros vídeos allí el salvador mi gente esperemos que sean nuestros grados nuestros vídeos y pues esperemos también más de los que pensaron los que ven sólo los vídeos que se suscriban allí va y creo que un like también y los comenten bueno pues lo veremos en el próximo vídeo y chao hasta la próxima